Hola, hoy veremos el powerbank más compacto de Xiaomi, el Mi 3 Ultra Compact, de 10.000 mAh y una carga rápida de 22.5W. ¿Será esta una buena opción en powerbanks? Comencemos. En la parte frontal de la caja, además de una foto referencial del producto, nos indicará que este powerbank ultra compacto tendrá una capacidad de 10.000 mAh. También nos hace referencia a que Xiaomi utilizó unas celdas de alta calidad y de larga duración. Y finalmente en la parte de abajo, veremos que nos indica que vendrá con una entrada micro USB, además de una entrada USB tipo C que servirá para entrada y salida. Es decir, para cargar el powerbank y para cargar nuestros dispositivos. También contaremos con dos salidas USB tipo A. En la parte de atrás, nos indicará que tendrá una salida máxima de 22.5W, que además podremos usar los tres puertos en forma simultánea. Pero una vez visto todo eso, comencemos con el desempaquetado. Y lo primero que nos encontraremos será con el famoso manual de usuario, el cual nos indicará que podremos cargar de 0 a 100 en este powerbank en tan solo 3 horas y media. También veremos que este powerbank nos vendrá con un cable USB tipo A por un lado y USB tipo C por el otro, lo cual está muy bien. Y ahora sí, finalmente nos encontraremos con el powerbank. Y wow, la verdad debo decirles que se siente ultra compacto y super ligero, ya que contará con un peso de tan solo 200 gramos. En la parte superior es donde nos encontraremos al botón de funcionamiento, que mediante una pulsación, vemos el estado de la batería a través de esas luces. También nos encontraremos con un puerto de carga micro USB que nos servirá para cargar el powerbank, al igual que el puerto USB-C, pero el puerto USB-C será bidireccional. También nos encontraremos con dos puertos USB tipo A. El punto bueno es que los powerbanks de Xiaomi tienen una función que nos sirve para cargar productos de bajo consumo, mediante la pulsación de dos toques de este botón. Más adelante veremos cómo funciona y en qué productos se puede usar esa carga lenta. En cuanto a la construcción del cuerpo, vemos que es un plástico corrugado, ya no será un plástico de tipo engomado. En la parte del frente nos encontraremos con el logo de Xiaomi, y no nos encontraremos nada más por los lados, ni por la parte de atrás. En la parte de abajo nos encontraremos con una pequeña etiqueta, indicándonos que es con la capacidad de 10.000 mAh. Una de las cosas que más me sorprendió, sin duda alguna, es lo compacto que es, ya que por ejemplo aquí tenemos el powerbank de 10.000 mAh, igual de la marca Xiaomi, pero este tiene carga inalámbrica, y vemos que prácticamente le duplica el tamaño, y eso que tiene la misma capacidad de batería de 10.000 mAh y la misma capacidad de carga rápida. Eso sí, el powerbank ultracompacto será un poquito más gordo, pero sin embargo tiene la mitad de altura, lo cual está muy bien. También este powerbank ultracompacto cuesta la mitad de lo que cuesta el powerbank inalámbrico. Y ni mencionemos al powerbank de 50W de carga rápida de 20.000 mAh, ya que es muchísimo más pesado y también mucho más grande, pero se entiende ya que tiene una carga de 50W y también una capacidad de 20.000 mAh. Por cierto, ya hemos subido el video de estos otros dos powerbanks y también del powerbank de 20.000 mAh de Redmi. Por si no los viste, te invito a que pases a verlos. ¡Sí! Pero ahora vayamos con las pruebas respectivas de este powerbank ultracompacto. Para lo cual vamos a usar el cable que viene incluido dentro de la caja, que os recordemos tiene una entrada USB tipo A, el cual podríamos conectarlo lógicamente solo a un puerto OA del powerbank y el puerto C a nuestro móvil. Y al momento de conectarlo, vemos que nos indica que está con una carga rápida y que tardará en cargar una hora con 19 minutos, desde el 21% hasta el 100%, por lo cual podríamos asumir que con los puertos USB A de este powerbank, tendríamos una carga rápida de unos 18 watts. Siempre y cuando usemos un cable de carga rápida o el cable que viene incluido dentro de la caja, ya que si usamos un cable genérico, por ejemplo, de estos pulpos que son de los más ordinarios o económicos que hay, veremos que al momento de conectarlo, el móvil simplemente nos indicará que está cargando y no con carga rápida, ya que de la 1 hora con 17 minutos pasamos a la 1 hora con 47 minutos, lo cual es 30 minutos más de carga, por lo cual les recomendaría no usar estos cables genéricos que no cuentan con carga rápida. Pero recordemos que en la caja nos ofrecía que tenía una carga de 22,5 watts y eso será solamente a través del puerto C, que también recordemos que es bidireccional, es decir, podremos cargar el powerbank a 22,5 watts y también podremos cargar nuestros móviles a 22,5 watts, todo mediante el puerto USB tipo C. Y al momento de conectarlo, vemos que nos dice que está en una carga rápida y que tan solo tardará una hora para completar del 22 al 100%, lo cual es aproximadamente 19 minutos menos usando el puerto USB A con un cable de carga rápida y 47 minutos menos que usando el puerto USB A con un cable genérico de no carga rápida. Pero eso sí, al momento en el que conectemos otro dispositivo en el puerto A y sigamos cargando nuestro móvil en el puerto C, la velocidad de la carga bajará a 18 watts, por lo cual para tener la carga de 22,5 watts mediante el puerto C, solo tendrá que estar conectado un dispositivo. Lo bueno es que podemos usar prácticamente cualquier cable que sea de carga rápida en el puerto USB C, ya sea el que viene incluido en el móvil dentro de la caja o incluso este otro que estoy usando, que es el que viene incluido con el powerbank de 50 watts de carga. Un punto que me gusta de los powerbanks de Redmi y de Xiaomi es que tendremos la opción de usar la carga de baja corriente para dispositivos que consumen muy poca energía y la mayoría de powerbanks no los detecta, entonces simplemente no detecta el consumo y se apaga y no carga esos dispositivos. Pero sin embargo, en los dispositivos Xiaomi, mediante la pulsación de dos veces el botón, podremos observar que la luz, en vez de encender todas las luces parpadeando, simplemente se encenderá una luz e irá cambiando de posición, con lo cual el powerbank suministrará energía de baja corriente durante dos horas, suficiente para cargar cualquier producto de bajo consumo, como por ejemplo estos audífonos, relojes y demás. Transcurridas esas dos horas, el powerbank se apagará automáticamente. Pero ahora vayamos a ver cómo se comporta este powerbank cuando carga. Y os recordemos que el fabricante nos indica que podremos cargarlo en tan solo 3 horas y media, pero eso siempre y cuando lo carguemos a una potencia de 22,5 watts. Sin embargo, podremos cargarlos a menores potencias, ya que como vemos, en este momento está cargando a una potencia de 19 watts sin ningún problema, eso sí, tardará un poco más en cargar, pero sin embargo carga tranquilo. Pero cuando lo conectemos a una potencia de 22,5 watts, este cargará a su máxima potencia y estará listo de 0 a 100 en tan solo 3 horas y media, lo cual está muy bien. Tampoco habrá problema si se lo conecta a un cargador un poco más potente. Vemos que el powerbank limitará la corriente de entrada a tan solo 22,5 watts, o en este caso nos indica 24, lo cual está muy bien. Una vez que haya terminado de cargar, todas las luces se quedarán encendidas sin parpadear. Por cierto, este banco de energía y medidor de consumo que estamos usando en el video es el EcoFlow River Pro, del cual ya subimos su video de unboxing y duras pruebas al canal, y si no lo viste, te invito a que pases a verlo. Pero ahora vayamos a las conclusiones de este ultra compact powerbank de Xiaomi, y la verdad es que hasta el momento me pareció una buena opción, gracias a su precio que tan solo oscilará entre los 20 dólares. Y otro punto bueno es que contaremos con todas las ventajas de los powerbank de Xiaomi, como por ejemplo el modo de baja corriente y también la detección automática de consumo de los móviles que conectemos, es decir, no habrá que presionar a nada, simplemente que conectar el móvil y este detectará cuánta energía tiene y la suministrará automáticamente. Hasta el momento es una buena opción para los que les guste lo compacto, pero sin embargo si quieres lo mejor de lo mejor, te recomendaría el powerbank de 50 watts de carga con una capacidad de 20,000 mAh, del cual ya subimos un video del unboxing, review y duras pruebas al canal. Y si no lo viste, te invito a que pases a verlo. Si, ¿contratado? Si ya has llegado hasta esta parte del video, no olvides apoyarnos con tu poderoso like, suscribiéndote y dejando un buen comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!